El informativo Insignia Con la participación de una delegación de discapacitados, hijos o familiares de los integrantes de las Fuerzas Militares, se inicia este martes en Bogotá una nueva versión de las Olimpiadas Fides. Veamos otros hechos que han sido noticia de las Fuerzas Militares esta semana. A la Escuela Superior de Guerra, al norte de la capital de la República, llegó una delegación de las Fuerzas Militares de Guatemala con el fin de conocer las dependencias y el funcionamiento de la Oficina de Audiovisuales del Comando General. No se trata de contar lo bonito de la institución, sino también lo humano que tiene la institución y las dificultades que tiene la institución, porque ante todo somos unas instituciones conformadas por seres humanos que tenemos principios, valores, familias. Los delegados del Departamento de Comunicaciones de la Nación Centroamericana se mostraron satisfechos con lo observado y lo aprendido en materia de comunicaciones estratégicas de las Fuerzas Militares de Colombia, país con el que comparten muchas de las experiencias en ese y otros temas. Me llevo una gran impresión de todos los avances que ustedes tienen en esta materia y básicamente hemos consolidado el intercambio en lo que es aspectos doctrinarios de manuales y así como también el apoyo para entrenar a cuadros nuestros en el nivel oficiales para que esta experiencia la podamos nosotros transmitir y aplicar a nuestro país. Los militares guatemaltecos asimismo se declararon admiradores del manejo de la imagen que se ha hecho de las Fuerzas Militares Colombianas a través de las campañas publicitarias que han sido premiadas y reconocidas en el extranjero. Estamos muy admirados de la forma en que manejan los sistemas de comunicación, especialmente los sistemas de comunicación estratégica, que es una parte importante del liderazgo estratégico en este tiempo y asimismo de toda la estructura que tienen con respecto de las comunicaciones masivas. Los enviados guatemaltecos prometieron volver a Colombia para seguir aprendiendo de la fe en la causa y la actitud positiva para vencer que es una impronta de las Fuerzas Militares de Colombia. El informativo. Insignia.